Hola que tal gente de Mascotas Exóticas, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión te estaremos hablando sobre los cuidados básicos de la abronia gramínea o el dragoncito del sur de la sierra madre oriental. Pero antes de comenzar con este video te quiero invitar a que revises los links que hay en la descripción de este y de todos nuestros videos ya que ahí encontrarás nuestras redes sociales en las cuales podrás adquirir diversos productos, preguntar por la compra de ejemplares y obtener asesorías personalizadas completamente gratuitas. Así que que esperas, ve a seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal secundario, links en la descripción. Ahora sin nada más que comentarte, comenzamos con este video. El dragoncito del sur de la sierra madre oriental, también conocido como escorpión arborícola de Tehuacán, lagarto arborio terrestre o lagarto alicante terrestre, abronia gramínea, es una especie de la familia anguidae. Posee un cuerpo deprimido, de su dorso y de su vientre, y su cabeza es aplanada y de forma triangular. Llega a medir hasta 10.6 centímetros de longitud desde su hocico hasta su cloaca y 16 centímetros de la longitud de su cola. La coloración dorsal de los adultos cuenta con una gran variación, pudiendo ir de verde inmaculado a café pardusco, con bandas transversales muy poco evidentes de color café, oscuro o negro. La especie es endémica de México. Vive en algunas regiones de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Habita en el bosque de pino encino y en el mesófilo de montaña. Prefiere un clima templado, húmedo, con lluvias en verano, en altitudes que van desde los 1.350 a los 2.743 metros sobre el nivel del mar. La Semarnat considera a la especie como amenazada. Los principales riesgos que la amenazan son la fragmentación de su hábitat por deforestación, incendios y cambio de uso de suelo. Asimismo, el tráfico ilegal para su venta como mascota. La especie ha sido sujeta a un intenso tráfico ilegal durante los últimos años para venderse como mascotas en los Estados Unidos y Europa. Para mantener esta especie en cautividad necesitaremos lo siguiente. Un terrario preferentemente de malla ya que requiere una muy buena ventilación. El tamaño dependerá del número de ejemplares que deseas mantener. Nunca deberás mantener más de un macho por cada terrario. Lo ideal sería un ejemplar solitario o un macho con dos hembras. El tamaño para un ejemplar solo será de 1 metro y medio de terrario de altura, por 50 centímetros, por 50 centímetros. Ya que al ser animales de hábitos arborícolas requieren de más altura para poder escalar. En cuanto a la decoración, le vamos a tratar de hacer un terrario con mucha frondosidad, de muchas ramas y muchas hojas preferentemente artificiales. Todo esto para que pueda esconderse y no tenga problemas de estrés al no hallar un lugar donde se sienta seguro. En cuanto a la iluminación, le ofreceremos un fotoperiodo de 12 horas de día y 12 horas de noche. Para el día necesitaremos un foco de luz UVB 5.0 especial para reptiles. Y para la noche un foco de luz azul o cerámico para proporcionar calor a nuestro animal sin molestarlo con la luz. Además, necesitaremos un humidificador para lograr un ambiente húmedo y rocío en las hojas artificiales de las cuales nuestra mascota va a beber. La temperatura ideal será de 24 grados en todo el terrario y de 27 a 30 grados en el punto focal más alto de su terrario. La alimentación de este animal es totalmente insectívora, por lo cual le ofreceremos la variedad de alimento vivo comercial que podamos encontrar, tales como grillos, cucarachas, tenebrios, etc. Dando más cantidad de grillos y cucarachas para estimular el instinto de caza, ya que estos animales prefieren los alimentos que se mueven. Ofreceremos el alimento de acuerdo al tamaño de la cabeza de nuestra mascota. Y este irá bien espolvoreado con calcio especial para reptiles que encuentras en diversas tiendas de mascotas. A la hora de adquirir a nuestro ejemplar es muy importante hacerlo con creadores legales para evitar que esta especie siga siendo depredada y se encuentre aún más en peligro de extinción. Ya sabes que si te gustó este video puedes regalarme un grandioso like, suscribirte si es primera vez que ves alguno de mis videos y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo próximamente. Déjame saber que te pareció en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Soy Uriel de Mascotas Exóticas, hasta luego.